bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva promoción que nos está entregando el exchange binance en la cual van a regalar más de 200 mil dólares en distintos premios distintas criptomonedas y también nfts como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo acerca de qué es y cómo funciona el exchange binance también te detallamos cómo crear una cuenta paso a paso te dejamos un vídeo por aquí arriba y además en el artículo también tienes distintas opciones y herramientas que nos ofrece binance para incrementar nuestras criptomonedas también tienen el mercado oficial de nfts hace muy pocas semanas subimos un vídeo abriendo unas cajas que compramos te dejaré el vídeo también por aquí arriba para que le des un vistazo ya que realmente merece mucho la pena este nuevo mercado que han añadido en binance también tienes la opción de earn para ganar intereses con las criptomonedas que ya tengas sin ningún tipo de riesgo así como también la opción de launch pool y launch pad en la opción esta podemos ganar la criptomoneda antes de ser listada dentro del exchange binance generalmente siempre tiene unos subidones muy fuertes como por ejemplo hace muy pocos días listaron la criptomoneda wax la cual por cierto ya hemos subido varios vídeos y en nuestra web también tenemos un artículo acerca de cómo funciona esta criptomoneda es para nfts dentro de esta propia red basada en la criptomoneda o en la blockchain de eos es realmente muy interesante llevamos mucho tiempo utilizándola y desde este día que listaron la criptomoneda en binance puedes ver lo que sucedió como sucede generalmente con prácticamente todas las criptomonedas que listan en binance tienen un subidón muy fuerte porque la adopción de esta tecnología va a ser utilizada por muchísima más gente ya que binance es el exchange número uno en el mundo si no tienes una cuenta por cierto te animo que crees una tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y tendrás un 20% de descuento de por vida antes de pasar a ver los requisitos para poder participar en esta nueva campaña de binance te animo también a que visites nuestra web en la sección de videojuegos blockchain hace un par de días subimos el vídeo acerca de light night bajo nuestro punto de vista es el mejor juego blockchain que hemos encontrado a día de hoy además está escrito dentro de la cadena de bloques de bitcoin la mejor criptomoneda que existe utilizando la tecnología de lightning network la capa 2 de escalabilidad que nos ofrece bitcoin en la cual los pagos pueden ser micro pagos no vamos a tener que pagar prácticamente nada de comisión y simplemente por crear una cuenta tendrás que comprar el juego tienes un descuento se te va a quedar en 16 dólares y además te van a regalar 500 satoshis y un nft vas a poder ganar satoshis simplemente por jugar es realmente una pasada súper divertido y muy adictivo te animo a que lo pruebes y próximamente estaremos realizando torneos con la comunidad de satoshi factory bien y si pasamos ya a ver las bases para poder participar en esta opción esta nueva promoción que ha sacado binance realmente es muy fácil nos dice que podemos hacer trading de los tokens gain fee para coleccionar tarjetas y compartir recompensas por 200 mil dólares nos dice que el periodo de la actividad es desde el día 27 de agosto hasta el día 2 de septiembre nos quedan un par de días te animo a que lo aproveches ya que se van a repartir 200 mil dólares la verdad es que no está nada mal y nos dice que las recompensas de coleccionistas para novatos se repartirán 50 mil dólares en premios para mil ganadores tenemos un total de cuatro premios distintos para distintos concursantes o distintos usuarios el primero de ellos son 50 mil dólares como hemos dicho para mil participantes que se pagarán 50 dólares a cada uno de ellos en el token de alice el token del videojuego alice el segundo premio que tenemos son 100 mil dólares hay una pool de 100 mil dólares que se va a repartir entre todos los usuarios que desbloqueen la insignia final de gain fee master y acumulen un volumen de trading total incluyendo compras y ventas de 5 mil dólares o más aunque realmente lo que piden de 5 mil dólares te puede aparecer mucho dinero esto es muy fácil llegar a esta cantidad porque simplemente es la cantidad total que tú has movido tanto comprando como vendiendo lo vamos a ver a continuación de forma detallada pero es realmente muy sencillo llegar a esta cantidad y en este caso van a pagar los 100 mil dólares para todos los participantes que superen estos 5 mil usdt de volumen en la criptomoneda sandbox y en la criptomoneda mbox por cierto hace unos días subimos un vídeo acerca de mbox cómo podías empezar a generar esta criptomoneda dentro del exchange binance en la opción del launch pool ya que simplemente depositando tus criptomonedas estarás haciendo staking y estarás ganando esta criptomoneda te dejaré el vídeo por aquí arriba por si te interesa para que puedas empezar a generarla totalmente gratis con tus propias criptomonedas el tercer premio que nos ofrecen es más bien como un sorteo nos dice que van a recompensar a los coleccionistas afortunados 100 dólares para 500 ganadores en total y nos dice que todos los usuarios calificados que desbloqueen la insignia final de game fee master durante el periodo de la actividad calificarán para participar en la campaña en la que se seleccionará a 500 ganadores en función de las reglas esto lo puedes abrir y leerlo en mayor profundidad recuerda que tendrás todos los enlaces abajo para que lo puedas leer de forma súper detallada y también nos dice que para ganar un total de 100 usd en cupones de token wax cada uno por último tenemos la última recompensa que son nfts van a dar 30 ganadores en este caso serán menos pero los nfts de binance realmente están muy valorados hay algunos de ellos que están subiendo muchísimo de valor hay gente que ha ganado mucho dinero gracias a los nfts en este caso nos dice que todos los usuarios que desbloqueen la insignia y hagan trading de al menos un nft en el mercado de nfts tenemos el vídeo que te comentaba anteriormente calificarán para participar en el desafío en el que se seleccionará 30 ganadores para ganar una mystery box de edición limitada de m box y aquí nos explica cómo podemos ganar o participar y nos dice que los usuarios sólo podrán recibir una recompensa si completaron al menos un trade con el volumen de trade mínimo indicado es decir no vamos a poder ganar dos de estas cuatro recompensas o tres solamente si entramos y ganamos podremos ganar una de ellas me parece que está bastante bien para que sea más equitativo y repartido entre todos los usuarios y también nos dice que debemos coleccionar las cuatro cajas del token game fee en la página de la actividad ahora lo veremos nos dice que para desbloquear la insignia final de game fee master una vez desbloqueada tendrás garantizada una parte de la recompensa de 200 mil dólares y un poco más abajo nos indican los pares con los cuales podemos hacer trading para empezar a calificar y empezar a llevarnos estas tarjetas y completar las cuatro tenemos el par alice usdt sand usdt mbox usdt y wax también usdt si vamos a la página de la actividad como puedes ver yo ya tengo los cuatro ya he completado mi game fee esta es mi tarjeta y como puedes ver también se pueden compartir las que tenga de sobra en mi caso tengo cuatro de wax y también tengo dos de alice y esto se comparte a través de el binance y de ya participamos en otra promoción en la que era muy parecida y podíamos ir intercambiando estas tarjetas entre nosotros para ello estábamos utilizando nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida allí además de esto vamos compartiendo y aclarando dudas sobre todas las plataformas que seguimos en satoshi factory y vamos también compartiendo todo tipo de airdrops y opciones interesantes que no nos dan tiempo a realizar un vídeo serás bienvenido o bienvenida pues bien simplemente debemos hacer trading para que nos vayan dando estas tarjetas y para ello debemos ir a la opción de trading para ello vamos aquí a la opción trading clásico y debemos tener fondos en nuestra billetera evidentemente en la criptomoneda usdt y a continuación seleccionar uno de estos cuatro pares que hemos dicho anteriormente para ello vamos a seleccionar por ejemplo par de wax que es el que hemos comentado también anteriormente y en esta opción simplemente debemos comprar o vender por un valor mínimo de 100 dólares y cada vez que realicemos una de estas dos acciones comprar o vender nos van a dar una tarjeta por realizar esta propia acción así que nada por ejemplo simplemente vamos a añadir una cantidad de 105 dólares le vamos a comprar wax se me ha puesto la orden lo vamos a eliminar y lo vamos a hacer directamente al precio de mercado para que no tengamos que andar moviendo el precio ni nada así que nada directamente vamos a ponerle 102 dólares compramos el wax ya lo tenemos comprado automáticamente lo volvemos a vender y ya tendremos dos tarjetas con esta simple acción y además habremos hecho un volumen total de 200 dólares de trading debemos llegar a un mínimo de 5000 para poder participar en la segunda opción en segundo premio que hemos comentado anteriormente así que realmente no son tantas veces las que necesitas para poder llegar a este mínimo de 5000 dólares simplemente puedes cogerte aquí y empezar a comprar y vender comprar y vender comprar y vender cuando volvamos a la opción de la colección simplemente recargamos la página y automáticamente tendré dos tarjetas nuevas aquí las tenemos le damos a sorteo de la tarjeta y nos da una de sandbox y también nos va a dar otra de wax ya tengo cinco de wax otras dos de sandbox y también tenemos dos de alis únicamente podemos participar una vez todo esto por mucho que lo vayamos acumulando únicamente podemos compartirlo así que si necesitas cualquiera de ellas vente al grupo y canal de telegram y allí las puedes pedir nos pasas tu id y directamente te la enviaremos sin ningún tipo de problema si volvemos a la página de las instrucciones oficiales nos dice que las recompensas se distribuirán en un plazo de dos semanas luego de que finalice la actividad podrás iniciar sesión y reclamar tu cupón de token de cuenta centro de recompensas el plazo de validez del cupón se establece en 14 días a partir de la fecha de la distribución de todos modos cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en el canal y grupo de telegram que te hemos comentado anteriormente te animo a que leas todas las instrucciones de forma detallada ya que realmente no quiero alargar demasiado el vídeo pero si quieres leerlo tendrás todos los enlaces abajo en la descripción poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas es gratis no te cuesta nada ya nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre vainas y al final tu dirección de billetera de dogecoin los próximos días realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y